ha producido una alarma mundial. Esta enfermedad, el coronavirus, tiene tres efectos que hacen tanto daño como la enfermedad en sí. Sin llegar a la enfermedad ya está el problema estresante. Hay gente que coge las cosas que uno no se imagina, hay otro que nada, la coge como debe ser. Las mentiras que se crean en torno y cosas que salen en los periódicos que la gente de una forma fácil, rápida, se la cree. Por ejemplo, esta noticia, algunas veces hay científicos que quieren también igual que cualquiera de estos tirapeos de la calle que quieren darse a conocer, que quieren hacerse famoso. Entonces, esta noticia como que tiene que ver con la temperatura. La primavera, una posible aliada contra el coronavirus. Hasta la forma en que describe la noticia, confunde la primavera, una posible aliada contra el coronavirus. O sea, una pendejada que no hay necesidad. Dale esa vuelta a la escritura para que usted termine leyéndolo dos veces para ver si es que la temperatura ayuda o desayuda. resulta que dice aquí que los rayos ultravioletas reducen el riesgo de virus. ¿A dónde está el peligro de noticias de esta naturaleza? Que yo he tenido discusiones con personas que son encerradas y tienen una forma de ver el mundo así. Sin el mundo ser así. Puede ser así, pero si lo ven así, se jodió, ellos lo ven así. Que aquí no entra el coronavirus porque aquí es un país caliente. Oiga, eso no es real, eso no es así. Que la temperatura, hay enfermedades que se pueden multiplicar más por el problema del clima. Pero recuérdense que los virus cuando pasan determinada temperatura alguna vez se puede darse el caso que se vuelvan más desgraciados se vuelven más peligrosos. Hay enfermedades que un sitio por temperatura da de esta forma y en otro sitio se ha volteado. O sea que eso de la teoría que aquí no entra porque aquí hace un calor de carajo y todo eso eso realmente no se lo crean. Las enfermedades como el SIDA se decía del SIDA lo mismo. Del SIDA se decía lo mismo que también que el SIDA aquí no entraba porque la temperatura, esa pendejada no pueden hacerlo. ¿Qué me preocupa a mí de esta enfermedad? Que los países donde se ha llegado están súper, súper, súper organizados. El que ha dado muestra de un dominio administrativo en el área de la salud desde el gobierno ha sido China. Que China para la cantidad de personas que China tiene China tiene mil cuatrocientos mil cuatrocientos millones y nosotros somos once. Pero China tiene una política desde el Estado desde el gobierno que no es haciendo visitas sorpresas como Danilo. No, allí hay un existe una intención real del gobierno trabajar para una sociedad. Y en el hecho práctico China para la cantidad de gente el fenómeno no ha sido tan catastrófico desde el punto de vista. Y recordar a la gente que hay una ciudad donde se localiza que aparece el virus. Entonces eso de esa teoría de que aquí el virus no entra no, no, no. Dejen esa pendejada que cuídense de igual forma que también los virus tienen esa característica que pueden transformarse y volverse mucho más agresivos. Aquí hasta ahora hasta ahora de acuerdo a lo que leo escucho veo mucha prensa tengo contacto con mi hermano Chano desde Estados Unidos y vivo al día hasta ahora solamente un caso específico se ha presentado. el de un italiano que llega en el avión ya desde el avión sentía algunos síntomas como nosotros cuando nos va a dar la gripe pequeña fiebre molestia dolor un poquito muscular y trae el virus en el avión pero cuando llega a Santo Domingo que va al hotel de unos italianos estando en la habitación comenzó a sentir los síntomas realmente de la enfermedad parece que este señor tiene su formación parece que lee periódico está enterado del fenómeno del virus y desde la habitación llama al lobby a la oficina a la administración y dice que él se siente que los síntomas que él tiene es la enfermedad del coronavirus inmediatamente la misma administración hizo todos los contactos para que este señor saliera del hotel con toda la protección posible lo llevan a la capital desde desde el hotel y ya este señor de acuerdo a los tratamientos que le están dando ya el señor ha pasado porque de 100 personas que le da el coronavirus si hay los medios los medicamentos y el diagnóstico se hace a tiempo de 100 los que mueren son 10 15 o 14 y 80 se sanan se sanan otra vez y quedan realmente y pueden hacer vida normal hasta ahora esa es la realidad no permitan que alguien le agregue no aquí está el virus a mamacita estando yo en el campo ayer llegó un campesino vendiéndonos guandules algo así y él decía que el virus es un invento de Danilo para que la gente se le olvide lo que pasó el 16 oye hasta donde llega sin entender que con esa pendejada no se juega porque entonces el turismo el turismo se nos puede caer es parte de una de la pequeña le llaman de que grande entrada de dólares pero yo le llamo pequeña porque yo no entiendo como es que captan los dólares del asunto del turismo que no sea un beneficio directo para hotel y cosas así bueno la cuestión es que ese mismo hotel estoy seguro que cualquier persona que quiera estar en ese hotel me imagino yo va a salir corriendo me imagino que la gente que está ahí va a salir vendeado entonces ese hotel se le va a reducir la entrada o sea que con esa pendejada no se juega